Ella siempre viaja sola Sin saber a dónde va Es la reina de las noches más oscuras Y ella va cuando el sol no está Y entonces va siempre sola Y entonces vas mujer sola otra vez Y entonces vas siempre sola Y entonces vas mujer sola otra vez Nuestra inocencia peligrosa La desnuda una vez más Es la dueña de mis sueños infinitos Y se va cuando el sol no está Y entonces vas siempre sola Y entonces vas mujer sola otra vez Y entonces va siempre sola Y entonces vas mujer sola otra vez Ella siempre viaja sola Siempre sola Ella siempre viaja Y entonces vas mujer sola otra vez ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!